Hola, muy buenos días querida comunidad, mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy la seño de música, autora de este libro, Música para el Nivel Inicial. Hoy, en esta semana, vamos a trabajar un candombe, pero este candombe va a ser un candombe muy especial. Es un candombe donde todas las salas vamos a cantar una canción de candombe y después todas esas canciones se van a sumar para hacer una canción mucho más grande. Cuando hacemos esto, esto se llama cuatribut. La idea de esto, por eso esta clase va a ser especial y cortita, es que ustedes reciban el videito, cuando escuchen la parte de piano, hagan eso, pero, ¿qué voy a hacer? Agarro un celular, escucho, va a sonar 1, 2, 3, 4 y va a empezar lo que tenemos que cantar. Nos lo ponemos en los auriculares, ponemos primero a grabar el teléfono, nos ponemos en los auriculares, dice 1, 2, 3, 4 y empezamos a grabar la parte de la canción que nos tocó de acuerdo a la sala. Y en esto vamos a tratar de tener cuidado con la cantidad de ruido que hay en la casa, si podemos buscar un ratón que no haya mucho ruido, donde se pueda ver lo mejor posible, porque esto lo vamos a armar todos juntos, voy a armar una canción con todos los audios, voy a ver si podemos trabajar algunos videitos también, vemos. La idea es que juntando todo, podamos armar nuestra canción. Bueno, y ahora sí la vamos a escuchar. Bueno, y la canción que vamos a ver hoy se llama Candombe Patria Somos Todos y es para conmemorar el 25 de mayo, nos estamos adelantando un poquito, para poder hacer una versión todos juntos. Esta canción tiene varias estrofas y como ustedes son los más grandes y pueden cantar muchas letras, les toca a ustedes aprenderse la parte más larga. Y dice así. Libertad y unión, el pueblo cantó, patria somos todos, abre el corazón. Nuevo. Libertad y unión, el pueblo cantó, patria somos todos, abre el corazón. La segunda dice así. Repique de tambor, en mi corazón, hoy salió el sol en nuestra nación. ¿Sí? Repique de tambor, en mi corazón, hoy salió el sol en nuestra nación. La tercera dice así. Con los negros, con los blancos, los originarios y también mulatos. Con los negros, con los blancos. Con los negros, con los blancos, los originarios y también mulatos. Con los negros, con los blancos, los originarios y también mulatos. Y la última dice así. Con memoria, con historia, con verdad y justicia festejamos hoy. Y ahora viene la parte un poquitito más difícil. Que sería la siguiente. Esta canción va a formar parte de una canción que estamos grabando entre todas, 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 todas las salas. Las dosis salas, los 281 niños. Y para poder guardar y que se escuchen todas las vocecitas, vamos a hacer lo siguiente. Los que puedan y tengan la posibilidad de tener dos celulares o de tener una computadora y un celular, se van a poner unos auriculares. Van a poner los auriculares a un lugar donde salga el video. Y con otro celular se van a grabar. Entonces yo tengo acá, el otro celu. Pongo la canción. Y va a sonar. Un, dos, tres, cuatro. Y empezamos. Libertad y unión. ¿Sí? Un, dos, tres, cuatro. Libertad y unión. El pueblo cantó. Patria somos todos. Ahora el corazón. Repite de tambor. En mi corazón. Hoy salió el sol. En nuestra nación. Con los negros, con los blancos, los originarios y también mulatos. Con memoria, con historia, con verdad y justicia festejamos el sol. ¿Sí? Bueno, ahí pudieron escuchar y ver cómo sería lo que ustedes me van a mandar a mí. ¿Qué me van a mandar? La grabación esta. De ustedes cantando. Las cuatro estrofas. El que se aprende una, me manda una. El que se aprende dos, me manda dos. El que se aprende todas, me manda todas. ¿Cuándo me lo van a mandar? Lo ideal es que me lo manden todo el día jueves. Los que no pueden mandarme el jueves, me lo mandan el viernes. ¿Sí? Y esta canción yo voy a tratar, si conseguimos juntar muchos, muchos videitos, tenerlo listo para la próxima semana. Y sería como si tuviéramos un acto que no podemos tener en este momento. Porque, bueno, no podemos vernos todos juntitos. Pero sería un modo de poder cantar todos, todos juntos. Y si nos quedan algunos que me demoren en mandar, le vamos a esperar un poquito más para armar esta canción todos, todos, todos juntos. Desde ya le mando un abrazote enorme. Le agradezco a la familia por todo su compromiso y esfuerzo. Y bueno, todos los que pueden mandar su videito, los voy a estar esperando. Chau, chau. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!